GG GINES ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Y bueno! ¡Vamos a venir con mi mamá de esta noche! ¡Vamos a dar este programa con mucho cariño! ¡Muchas gracias a todos los profesores! ¡Más de seis años! ¡A la verdad que nunca les vamos a olvidar! El programa se llama ¡Dama de Rosas! ¡Buenos amigos! ¡Vamos, sigue alejando! ¡Yes! ¡G-Si! ¡Meras manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mam,am,am! ¡Dale! ¡Ok! ¡Al justo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!